Música El miércoles 8 de junio en el predio de nuestra universidad se realizó la avant premiere de la serie De Nuestro Lado producida íntegramente por la unidad de contenidos audiovisuales del Centro de Política y Territorio para la señal ACUA Federal Estamos realmente contentísimos porque después de un trabajo muy arduo finalmente podemos salir al aire con De Nuestro Lado que es el título de esta serie que hemos hecho luego de que se ganara un concurso para hacerla Esta serie habla de cuáles son las pasiones y los gustos de nuestro pueblo entonces fuimos a buscar a todo el país con un formato un poco como en chiste las cosas digamos más típicas nuestras Me parece muy importante poner en claro que esto es un proyecto del Centro de Política y Territorio y de un área específica que es la unidad de contenidos audiovisuales que es un equipo importante de gente joven y con una pasión muy fuerte por filmar y por crear cosas que luego se van a ver en la tele, en las redes En un principio la serie contaba de un formato documental más que nada pero el canal nos fue pidiendo unos cambios y fue mutando este género collage que ni siquiera tiene un formato definido todavía sería un género collage donde interviene ficción, documental, animación también o sea distintos géneros convergen para contar distintos temas de la argentinidad básicamente asado, mate, fútbol, fierreros, fanatismos también bueno, se habla de englobar o se intenta englobar todos estos caracteres que hacen a la argentinidad en la parte de la ficción se hizo un pequeño casting donde quedó seleccionada María Virginia Godoy Bimbo, que es la conductora y Martín Rechimusi, que son como los protagonistas son 26 capítulos, lo cual significó mucho laburo, mucho esfuerzo lo que más que hicimos nosotros fue hacer un programa desde la unidad de contenidos audiovisuales de la UNAJ donde estuviera el conurbano, el sello del conurbano que es lo que falta por ahí en la tele entonces la idea era que aparezca Quilmes que aparezca Florencio Varela que aparezca Berazategui mucho de lo que van a ver en la serie tiene el sello nuestro y una cosa que me gustaría destacar mucho es que esta serie no se podría haber hecho de ninguna manera sin la ayuda de toda la gente de la UNAJ esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad